Oiga, Sanfamé, me cae una duda. Dele nomás. ¿Esto es verdad o es mucha especulación? Vamos a hacer una cosa. Vamos a entregar todas las evidencias por lado y lado y que cada uno piense y decida exactamente si esto es verdad o es la creación, no necesariamente con mala intención, sino precisamente un acto de fe de un gran artista. Bueno, por lo pronto, el último veredicto respecto a la sagrada sábana de Turín, ¿cierto? El sagrado manto, es que sería completamente auténtico y provocado a través de un acto milagroso. ¿Quién lo dijo esto? No un creyente ferviente, sino un científico. ¿De qué estamos hablando? Vamos con el video introductorio con la más polémica de todas las festiduras que existen en la historia de la humanidad. Aquel que supuestamente envolvió a modo de mortajas el cuerpo después de la crucifixión en Jesucristo. Por favor. Sea cual sea su origen, los creyentes la han venerado durante siglos. Desde 1578 acuden a la ciudad italiana que le da el nombre y donde se encuentra desde entonces. Es un trozo de tela de poco más de 4 metros de largo por 1,20 de ancho que reproduce la imagen de frente y de espaldas a tamaño natural de un hombre que fue crucificado. Millones de cristianos creen que es el sudario de Jesús. Y algunos científicos opinan que su tenue imagen color sepia contiene datos precisos sobre la forma en que murió Cristo. Signos de violentos golpes en las piernas y la abrasión de la cruz en su espalda. Las marcas que la corona de espinas dejó en su frente. Heridas producidas por los clavos en las muñecas y los pies. Cuando se invierten las luces y sombras de la imagen se ve la figura aún con mayor claridad. Los que defienden la autenticidad del sudario afirman que hace 500 años ningún artista podía hacer una réplica con detalles tan precisos. Otros tienen dudas al respecto. Ok, para hacerla corta, fíjense que la Agencia Nacional Italiana de Nueva Tecnología, aquella encargada de cada vez que existe una nueva forma de medición, cada vez más exacta, de qué época proviene algo, cómo fue algo hecho, constituido, construido, etcétera, etcétera, tomaron este caso y después de meses de análisis profundo, 24 horas, 7 días a la semana, la conclusión era que claramente la túnica era real. De hecho, si uno lo lee derechamente desde ese diario electrónico, dice, la sagrada manta de Turín fue creada por un flacho, una resplandecencia de una luz sobrenatural. Y que esto claramente no puede tratarse de una mentira o una falsedad medieval, dicen los científicos. O sea, que después de aplicar todos los instrumentos de medición que te calculan, año de creación, elementos que constituyen la forma con que quedó plasmada la figura de un ser humano sobre esos poco más de 4 metros de tela, ¿cierto? Que es una mortaja para envolver un muerto, en este caso supuestamente de Jesús, sería claramente algo genuino. Sin embargo, genuino, pero al mismo tiempo inexplicable de cómo pudo traspasarse con tal pulcritud la forma humana con una perfección y con todos los detalles de las marcas que recibió durante el sufrimiento previo y durante la crucifixión. De hecho, sin ir más lejos, el hombre que encabeza este estudio, que a todo esto se aplicaron láser ultravioleta, estoy leyendo de alta intensidad, que solamente lograron de alguna manera replicar de en baja o un poco descafeinado el mismo efecto. O sea, lo que quiero decir es que trataron con tecnología moderna de hacer algo similar, a ver si podían imitar este efecto. Lo hicieron con pintura, a mano, lo hicieron, como te decía, con rayos ultravioleta de gran intensidad y dice que apenas lograron conseguir algo relativamente parecido, pero que a duras penas se acercaba a la tela original. Obviamente, ahora que no vamos a ver sobre el señor que encabezó este estudio y que fue el encargado de públicamente decir las conclusiones a las personas. Estamos hablando de Paolo Di Lázaro. Ahí está este hombre y él dice derechamente, por favor, Felipe. Cuando uno habla de un destello de luz capaz de dar color a una pieza de lino en la misma forma que el sudario, la discusión inevitablemente cae en el terreno de los milagros. Perdón por la contingencia, esto lo dijo el día de hoy, en diciembre del 2011. Sí, señor, ni más ni menos, este hombre... A ver, Dios, señor. Sí, sí, sí. En estricto rigor. Bueno, ayer, ¿cuándo estamos? En estricto rigor. Ya pasamos. Está clarito. En estricto rigor, antes de ayer. Antes de ayer. Ya pasamos a 23. Tiene toda la razón. Pues bien, este hombre llegó a la conclusión de que no se puede imitar, no se puede copiar en caso de que hubiera sido utilizado una técnica y luego de haber reconocido la época donde fue hecho, que obviamente tiene por causas de ADN manchas efectivamente de sangre y que tiene ciertos ácidos y ciertas como embalaciones de grasa, obviamente, secreciones de la piel de un cuerpo humano, claramente la forma en que quedó plasmado, porque eso, ¿sabes lo qué? Parece casi un daguerrotipo, parece un negativo fotográfico. Es como si hubiera quedado el umbral. Entonces de ahí sacan la teoría de que una luz de carácter místico, probablemente así como una especie de aura que transposicionó, digamos, el propio cuerpo de la persona que estaba adentro, pum, dejó marcado, quemando un poco y plasmando la imagen de la persona que estaba adentro de la tela. Dicho de otra forma, entonces lo que él quiere demostrar es que si bien en la época que ocurrió no existían los elementos para que efectivamente quedara plasmado o algo así, no hay cómo, de hecho lo hicieron con el radio de un chuelet y láser, imagínate. No tienes tú cómo demostrar que efectivamente eso es falso. Por supuesto. Por lo tanto, está en el terreno del milagro. Está en el terreno del milagro, porque no se puede negar y claramente lo que demostraron es que ni siquiera se podía hacer ahora. O sea, claro, porque no se trata de un talento de buena mano o de un tipo realmente capo que haya logrado con su oficio dibujar claramente. No, no se puede imitar ni siquiera con la tecnología que hoy día nos avala como una civilización superemprendedora, es posible acercarse al resultado de esa tela. ¿Ok? Pablo Di Lázaro, entonces, el hombre que encabezó este estudio, fue quien sacó semejante conclusión. Sin embargo, hay personas que todavía se mantienen súper reacias respecto a la veracidad del manto. comienzan a aparecer una serie, ¿cómo decirlo? de dudas, de molestias, porque dicen, ¿por qué ese Jesús que está ahí se parece tanto al de las pinturas renacentistas? ¿Por qué por tamaño parece una imagen que responde más al ícono que inunda el inconsciente colectivo que alguien efectivamente por tamaño y aspecto físico a alguien de la época? Y que ha sido de alguna manera demostrado en el último tiempo por el tipo de raza. Exactamente. Y por el color a la casta dentro de la furacura que no decía. De hecho, se parece más al actor que ocupan en las películas de Jesús que al verdadero. Y que, dicho de otra manera, ese actor lo eligieron para que se pareciera a las pinturas que durante la época del Renacimiento, un momento muy importante para la humanidad porque fíjense que en ese momento las personas volvieron a confiar en el ser humano y trataron de dejar de lado un poco las religiones y todas esas cosas. Fue una especie de alumbramiento en pro de la inteligencia. Entonces, es curioso, obviamente la iglesia y tantos otros medios, los reinados, se sintieron un poco atacados por este levantamiento que hubo de parte de la evolución de la confianza en sí mismo de todos y cada una de las personas y surge este manto ahí entonces que podría algunos decían ser como una especie de panfleto o propaganda. ¿Sabes qué? Más me recuerda a los Jesucristo al último de Pasión de Cristo es idéntico a la... A la persona del protagonismo pensado por Jim Capizzo. Sí. Exactamente. Pues bien, entonces, ok, la gente dice, ok, entonces tú estás...